Baila Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo, aonde fui A recordación va a estar presente, aonde fui Danza, sol y mar, guardar y no hallar, o amor vais querer encontrar Llamando estaré, a lembrar que este amor, por un día, un instante fue Soca San Pablo, el noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de tu gran sirena que dice que está volando el sol Mi nena, menea, una cintura prendía candela Mi nena, menea, no se cansa Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, rock the bow, rock the bow Mi nena, menea, va a cantorar Mi nena, menea, vela de la favela Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Danza, sol y mar, guardarín, un hallar Llorando el amor, vais querer encontrar Llamando estaré, a lembrar que este amor, por un día, un instante fue ¡Suscríbete al canal!